Cuando quieras. La costa. Esperar la noche, el solitario golpe del humo en los pulmones, el ladrido del perro que no me permite dormir y me recuerda que aún no saco tu cadáver de mi cama, la confesión que subirá de tu saliva hasta la mía, la extrañeza de mirarte bajar por una calle que también es una puerta sin aldaba, la noche es una costra que me arranco con tus manos, con tus manos que ahora llevan dos maletas con el peso exacto de mi muerte.